Canelones avanza en materia de energías renovables y es por esto que el gobierno departamental adquirió un auto 100% eléctrico para uso del intendente Yaman Duorsi. Dicho vehículo posee una autonomía aproximada de 300 kilómetros y su velocidad máxima es de 130 kilómetros por hora. Cuenta con una batería de litio ferrofosfato que para completarse utiliza una conexión a 220 volt durante siete horas. Esta nueva adquisición significa un paso más hacia la transformación tecnológica necesaria para un Canelones más sustentable y amigable con el medio ambiente.